Bien, para Simplemente Hipismo, desde acá de Santa Rita nos acompaña el excelente jinete Jorgen Montiel. Nos va a hablar de sus compromisos para la jornada que se va a efectuar mañana acá en Santa Rita. Vamos para que Jorgen nos dé su saludo. ¿Y cuáles son los compromisos con mayor chance mañana acá en Santa Rita, Jorgen? Bueno, ante todo, gracias por darme la oportunidad de irme a toda la afición hípica. Bueno, con cuatro compromisos de monta para entrar en materia. Comienzo la altura de la primera del programa con la yegua que hay manera. La yegua que se desenvuelve muy bien en este tiro de 1.800 metros. Ha corrido tres veces este tiro y tiene tres segundos. Una sola oportunidad, ha corrido el tiro de 1.900 y ganó galopando. Un aprendiz, yo pienso que esta yegua estará decidiendo con seguridad esta primera competencia. Luego mi segundo compromiso es el cabello Alan. Un cabello que tiene bastante oportunidad en el clásico. El cabello se mantiene muy bien en cancha. Le doy las gracias al entrenador Francisco Prado por darme la oportunidad de conducir este ejemplar. Este, bueno, en el clásico de la velocidad, una carrera bastante llamativa. Pero si van a hacer su combinación no lo dejan por fuera porque el cabello va a estar decidiendo con seguridad. Luego mi tercer compromiso es el cabello Only Feet. Un cabello que no le toman en cuenta su última competencia. Tuvo bastante tropiezos, va al tiro de 1.000 metros por primera vez. El cabello se mantiene bien en cancha. Un cabello que todas las corre bien. En su último tuvo bastante contratiempo. Y no logró figurar, pero no le tomen en cuenta esa competencia. Si van a hacer sus combinaciones no lo dejen por fuera. Luego mi último compromiso, uno de los que más me agrada, el cabello Swinlau. No le temo al lote. El cabello se mantiene muy bien en cancha. Pienso que si tiene un enemigo sería el cabello Aguilarreal. Y yo creo que con estos dos decidimos esta competencia. Venga, así esto, entonces que vamos a ligar a Jover con el animal Swinlau. Y en el clásico de la velocidad al ejemplar Alan. Así es que les deseamos mucha suerte a Jover Montier. Nosotros continuamos con Simplemente Ispísimos.